Sobre todo al principio, cuando se trabaja mucha motricidad, es iniciación deportiva. Muchas veces hay padres, escucharás, que dicen bueno, no quiero que haga básquet porque si no se va a confundir con el tenis. Y es todo lo contrario. Un chico que es multidisciplinario, que hace muchos deportes también, no digo una gran cantidad, pero que hace deportes incluso variados, le viene bien porque si es básquet le va a venir bien para la movilidad. Si es todo lo que sea volei, por ejemplo, lanzamiento, béisbol, le va a venir bien para lo que sea movimientos de saque, por ejemplo. Oye Martín, yo siempre tengo, a ver, no sé si estoy entendiendo bien, pero eso tal vez lo que provoca es que no necesariamente necesito una cancha de tenis como tal para empezar a enseñar tenis. No, 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 para nada, para nada. De hecho la red no la utilizo hasta un determinado tiempo, no utilizo las mini redes tampoco, porque a veces las hago pelotear sin red, les pongo dos conos en el suelo y dicen, tienen que pasarla por arriba, la tienen que lanzar con la mano primero, o uno la golpea con la raqueta y otro la atrapa con un cono. El material, todo material que tengas siempre es utilizable y siempre va a servir. Pero si de pronto tienes que estar en una cancha polideportiva y no tienes red, la puedes hacer jugar igual a tenis. Se puede mover perfectamente igual. Fíjate, eso está buenísimo, porque de hecho, supongo que ubicas a Luis del Ángel de acá de México. Él, por ejemplo, me hacía entender esa parte. Yo le decía, ¿sabes qué? Pues es que, ah, bueno, ellos me dicen que tienen un sistema donde van a las canchas de fútbol, de, así como dices, un polideportivo, un lo que sea, y ponían a los niños a jugar tenis. Y yo les decía, espérame, o sea, pues yo, yo, acá en México, normalmente el tenis es que si no estás en un club o no vives en un coto de buen nivel, pues no tienes la cancha, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí cuando él me explicaba ese detalle, me llamaba mucho la atención, porque eso provoca de que, de que en realidad puedas ampliar enormemente, pues, el hecho de las bases. Y poder jugarse, poder jugar en todos lados. Exacto, exacto. Incluso me llama la atención que necesariamente, no necesariamente se va a cazar con el tenis el niño, sino simplemente va a empezar motricidad, va a empezar a moverse, va a ver. Y en una de esas se va el básquetbol y le va a servir todos los movimientos que aprendió a partir de, ¿no? Bueno, sobre todo al principio cuando se trabaja mucha motricidad, es iniciación deportiva. O sea, muchas veces hay padres, escucharás, que dicen, bueno, no quiero que haga básquet porque si no se va a confundir con el tenis. Y es todo lo contrario. Un chico que es multidisciplinario, que hace muchos deportes también, no digo una gran cantidad, pero que hace deportes incluso variados, le viene bien porque si es básquet le va a venir bien para la movilidad. Si es a lo que sea volei, por ejemplo, lanzamientos, béisbol, le va a venir bien para lo que sea movimientos de saque, por ejemplo. Todo el tiempo, en silencio, en calma, relajado. Muy bien para cualquier jugador. Entonces, todo lo que sea disciplina, todo lo que sea trabajo coordinativo, todo lo que sea mover a un niño en distintas, orientarlo en distintas etapas, en distintas disciplinas, todo eso es positivo para los niños. Entonces, no les podemos cerrar la puerta a eso.